¿Qué he dicho? Hoy tenemos cocina aquí en Las Tres Gracias, aquí con nuestra repostera estrella que es Estefania Londoño. ¿Qué más, Tefa? ¿Cómo estás? Muy bien, yo feliz, encantadísima de estar acá de nuevo desde diciembre, no nos veíamos que es Esteban Dorn. ¿Qué tal? La última vez que me acuerdo hicimos lo de Halloween. Eso fue divino, y en diciembre también nos acompañó. Bueno, Tefa es una de las profesores del taller, entonces ayer, por ejemplo, estuvimos dando clase de pastas frescas. La próxima semana tenemos taller de repostería saludable y de cocina saludable, ella siempre me acompaña. Pero hoy en Las Tres Gracias, tú nos vas a enseñar a hacer un Parfait de coco y mango. Delicioso, y como tú ya lo mencionabas, va a ser parte también de las clases que vienen esta semana y las que se vienen todo este año, que vienen súper recargadas y para empezar el año, súper saludables. ¿Y eso qué quiere decir? Porque cuando a uno le ponen esos nombres en otros idiomas, ¿cierto? Uno de pronto dice, bueno, no, es que eso es incomprable, o sea, todos los ingredientes que tiene no van a ser accesibles. ¿Eso de dónde viene o eso cómo se come? En realidad hay dos tipos de Parfait. Este que es como una mezcla de granola, se le puede poner fruta, yogur, y hay otro que ya es una preparación como de helado ya en la cocina, pues como de pastelería. Sí, no te dejes abrumar por el nombre. Parfait, eso significa perfecto. Dicen que es el postre perfecto porque mezcla las texturas crujientes, suave, el balance de dulce y de lo natural. Entonces, vamos a hacer una versión, no es la versión exacta del clásico Parfait o Parfait francés, pero esto se acomoda muy bien a esta gran tendencia de lo saludable que hay. Entonces, ¿ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación? Tengo por acá avena, de esta normalita que encontramos en el supermercado, tengo por acá coco deshidratado, sin azúcar, importante si lo queremos hacer saludable, tengo por este lado semillas de girasol, tengo almendras, arándanos deshidratados, tengo miel, puede ser de abeja, puede ser de agave, de la que más nos guste o podamos consumir. Tengo aceite de coco y ya por este lado yogur griego. Ah, bueno, y la fruta fresca que no nos falte. Muy bien, entonces, ¿cómo se prepara? Tengo en este bolsito la avena, voy a básicamente juntar todo, o sea, eso no tiene complique. Lo voy a mezclar todo aquí. Esto es una idea súper rica, por ejemplo, para los desayunos también, que siempre estamos tan acostumbrados y me incluyo y lo hacía de esa forma. Yo solamente desayunaba arepa con quesito y huevo y nada más. Y toda la vida, casi que los 40 años, desayunando lo mismo. Y resulta que empecé a incluir unas cosas distintas y me he dado cuenta que también es rico y que finalmente hasta de pronto tienen más beneficios todo esto que tiene acá por todos los componentes y los ingredientes que tiene que lo que siempre estamos acostumbrados. Exacto. Mira los ingredientes que tenemos el día de hoy. Es la almendra, que no solamente te da saciedad y es saludable, pues, como en su totalidad, sino que nos aporta vitamina E, tiene una fuente de proteína increíble, lo mismo el coco, las semillas. Y, pues, qué rico que eso lo podamos aprender en las clases, en el taller. Y, pues, de una vez estamos aprendiendo y comiendo rico y saludable. Con los ricos, saludables, no nos criamos de los sabores dulces. Y para quienes somos mamás, vamos también enseñándoles a nuestros hijos lo importante de alimentarnos saludablemente. Entonces, vas mezclando la avena en hojuelas con el coco deshidratado sin azúcar, los arándanos, las almendras, semillas de girasol. Eso es todo lo que va mezclado aquí. Nada más. Vas a hacer como una especie de granola. Exactamente. Para después hacerlo en unas capitas en un tarrito que traje súper bonito. Qué rico. O sea, aquí son dos recetas en una. Aprendan a hacer la granola y con la granola hacemos el perfecto. Buenísimo. Yo pensé que así no lo comíamos. Pensé que le mezclábamos el yogur llego y ya está. Aunque así también lo podríamos hacer. Sí, aunque como la avena está cruda, no me gusta tanto la textura que deja. Me gusta que esté más tostada, lo mismo que los frutos secos. Que tengan un proceso de tostado para que liberen todos sus aceites esenciales, que son los que finalmente nos ayudan en nuestro cuerpo. Muy bien. Para esta semana yo aprovecho, pues, el espacio hoy en el programa. Vamos a tener, empezamos talleres virtuales, son por Zoom. Pueden hacerlo cuando me pregunto, son virtuales, pero son en Cali. Pueden en Cali. No, buenísimo. En donde sea, en cualquier ciudad, en cualquier país. Que se acomoden, pues, obviamente, al horario, porque es a las 5 de la tarde. Te vas a tener repostería saludable. Repostería. ¿Con qué recetas? ¿Qué vas a hacer? Tenemos un cremoso también de mango y coco que nunca ha estado en el taller. Tenemos unas galletas de avena saludables y se me está el dono y el chisque. Y para cuando es en Medellín, uno puede comprar el taller con los ingredientes, ¿cierto? O sea, que le lleven a uno los ingredientes a la calle. Te los mandamos. Eso me parece súper bueno, porque uno a veces dice, bueno, yo tengo muchas ganas, pero no alcanzo a comprar todo. No, todo lo mandamos pesado, medido. Este es un emprendimiento que tenemos y es la forma que hacemos para compartir nuestro conocimiento en la cocina. Entonces, pueden seguir el WhatsApp, Lucero Vilches Cocina. Ahí está toda la programación del taller. En Instagram. En Instagram también. Estefanía Londono en Instagram. Estefanía Londono Cocina. Sí. Y también tiene un emprendimiento del cual tenemos que hablar en alguna oportunidad, que es pesto, una salsa ya de pesto y de tomates asados, que es deliciosa. Y aparte, deliciosas y saludables, como lo que estamos haciendo. Ay, las quiero. No, ahorita me cuentan. Bueno, y esta granulita la tengo sobre una bandejita para horno y le puse un tapetico de estos de cocina. Si no tienen el tapete, lo pueden hacer con papel parafinado o le ponen más aceitico de coco a la bandeja para que no se les pegue. Para que no se pegue, listo. Me lo llevo para el horno y la magia de la televisión me va a traer aquí. Y el horno está caliente a qué temperatura? 180 grados. Eso es súper importante que lo menciones. El horno siempre debe estar precalentado para que podamos tener las texturas que queramos. y súper chévere que le pusimos un tipo de endulzante. En este caso fue miel de abejas. Nos va a ayudar a tener esta texturita como de tronquitos, que es deliciosa. Y ya vamos a armar el papel. O sea, no pensé que fuera tan fácil. Yo veía que lo hacían por ahí las fotos y eso se ve divino y todo, pero uno dice no. O sea, no, lo haces tú misma en la casa, lo mantienes en un frasquito cerrado, de vidrio cerrado herméticamente y se te va a mantener mucho tiempo así. Entonces lo puedes comer solito, ahí sí, ya tostado. Claro. Solito, cuando quieras, o mezclarlo con más yogur, con pulpas de frutas. O con una lechita. También. O sea, con lo que uno lo quiera mezclar. Con lo que uno quiera. El día de hoy yo les quise traer una opción que gusta tanto para adultos como para niños y nos sirve hasta cuando ya podamos hacer eventos. Esto es una manera pues como de atender a la gente súper, súper chévere. Y acá lo que voy a hacer es poner primero el parfait y le voy a ir poniendo las capitas de yogur, fruta y así hasta que vaya llegando a la parte de arriba. Ay, no, ¿qué es eso tan delicioso? O sea, esto me pareció. Lo voy a hacer en mi casa, súper rico. Y si no tenemos estos frutos amarillos, lo podemos hacer con fresas, con arancas, o sea, mezclarlo, o bananito también. Con lo que queramos. Hoy, como les digo, les quise traer esta opción que, ah, bueno, en la mezcla se me olvidó mencionarles que tenía jengibre en polvo. Entonces, es súper bueno para esta combinación. La de mango, la de frutos amarillos queda delicioso con jengibre. Exacto. Pero sí, tú puedes usar cualquier fruta y puedes hacer. Entonces, hoy haces de mango y coco, mañana haces de frutos rojos y menta. Exacto. Luego tiene, no sé, de kiwi. Súper. Y lo que quieras, vas acomodando. Aquí lo importante es la técnica. O sea, la granolita aplica para cualquiera, para cualquiera. Claro que sí. Incluso, en vez de jengibre, le puedes poner canela, nuez moscada y queda increíble. Queda delicioso. Veníme, perdí. ¿Este era qué? Ese es un yogur que tengo de maracuyá y que me pareció súper chévere traerlo. Ahí en la página de Lucero en Instagram, en la mía, hacemos unas recomendaciones súper chéveres. Ese también es un emprendimiento local, este se llama Flora. Exacto. Y es una chica de acá que hace yogur también natural, con cultivo, pues, del esto y son deliciosos. El yogur de maracuyá lo hace ella. Es riquísimo y me pareció que venía muy acorde con lo que estábamos haciendo el día de hoy. Y le voy a regar por acá para que se vea bien bonito. Divino. Ay, no, pues te digo que me fascinó de todo, absolutamente todo mi gusto. Y tan fácil, o sea, más me gusta. Y listo. Peppa, gracias. De antes, eso tan delicioso. Me encantó haber estado con ustedes el día de hoy. Invítenme más que a mí me encantaba venir. Ay, tan feliz. Con esta rojeta. Estaba a terrazo como le quedó hermoso en dos segundos. Magia en la cocina, ¿sí o no? Lo que se hace con amor, definitivamente. No, no, no.